Estoy preparando mi equipaje Muy contento de viajar Mi padre va a llevarme al aeropuerto Donde yo voy a embarcar Y dice A la Argentina voy a llegar Por muchos países voy a pasar Y a mis amigos voy a visitar Dejando estoy Sentado en el azul Tirando Las playas de cancón Esperando estoy Tengo tantas ganas de O ver Las montañas de Perú Después de Brasil Puedo ver la gran ciudad Buenos Aires Te quiero conocer El avión está llegando a su destino Y estamos por aterrizar Mis amigos esperan En su casa Y una fiesta Van a preparar Dejando estoy Sentado en el azul Sentado en el azul O mirando Las playas de cancón Las playas de cancón Te quiero conocer Te quiero conocer Te quiero conocer Tengo tantas ganas de cancón Tengo tantas ganas de O ver Las montañas de Perú Después de Brasil, puedo ver la gran ciudad Buenos Aires, te quiero conocer Buenos Aires, te quiero conocer Buenos Aires, te quiero conocer